Y hoy es martes, es martes del doctor José Antonio Lozano Díaz, el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido, querido José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio. A todo el auditorio. Gracias. Bueno, Joaquín. Venga, ¿de qué? ¿Qué tema traes hoy, José Antonio? Pues, mira, Joaquín, después de la semana pasada, traigo una pregunta, Joaquín. Una pregunta que me parece para todos importante. ¿Somos ahora más violentos? La humanidad, Joaquín, está siendo ahora más violenta de lo que era hace algunos años. ¿Qué es lo que pasó durante la pandemia? ¿En qué estado nos encontramos? ¿Y qué ha pasado durante los últimos años? Pues, fíjate, Joaquín, que de acuerdo con el Índice de Paz Global, parece que en los que se publicó recientemente, parece que en los últimos años la violencia se ha incrementado en todo el mundo. Ahí, quizás recuerdes, aparecía México en el lugar 140. Y fíjate, Joaquín, los datos son impresionantes. De acuerdo con este índice, el aumento del 1% en el Índice de Paz equivale a un aumento del 3% en el Producto Interno Bruto de un país. Ese es el nivel de lo que significa la violencia. El deterioro de la paz, el año pasado, nos costó como humanidad 2.000 dólares por habitante de la Tierra, Joaquín. 2.000 dólares por cada una de las personas que vivimos en el planeta. Y aquí, entonces, la pregunta es, ¿estaremos entrando al momento de mayor violencia de los últimos tiempos? Pues fíjate que, de acuerdo con el sociólogo Steven Pinker, estamos, curiosamente, aunque ha aumentado la violencia, viviendo, como época de hace algunas décadas, la más pacífica de la historia de la humanidad. A pesar de las guerras, de los momentos tan complicados que hemos pasado, desde el siglo XV, ha disminuido permanentemente la violencia en el mundo. De acuerdo con estudios históricos, la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes era de 40 en el siglo XV, mientras que hoy promedio global es de 6. Claro, hay una gran desigualdad en las cifras, mientras que en Honduras, el año pasado fue de 37. En 2011 fue el país más violento del mundo, tuvo una tasa de 93.2. En Japón es solo del 0.2%. En México estamos ahora en niveles alrededor del 28. La violencia, Joaquín, sin embargo, es un concepto multifacético. Existen distintos tipos de violencia, además de la física, desde luego está la sexual, la psicológica, muy importante, y la que podríamos decir que es la desatención o privaciones que tienen las personas. En un estudio que se publicó en 2002 por la Organización Mundial de la Salud, se definió a la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos en el desarrollo o privaciones. En esa clasificación, Joaquín, quedan tres tipos de violencia puestos. La violencia que uno ejerce en contra de uno mismo, esa ha aumentado. Por ejemplo, la tasa de homicidios ha crecido, sobre todo el año pasado, en el tiempo de la pandemia, de manera importante en algunos países. La tasa de la violencia en las comunidades, y ahí está contemplada, Joaquín, la violencia intrafamiliar y la violencia que se ejerce en los países contra grupos muy generales en los países. En el caso de la violencia intrafamiliar, hay muchos indicios de que ésta aumentó de manera muy importante durante la pandemia. No hay todavía cifras claras, son difíciles de conseguir, pero ya antes de la pandemia, por ejemplo, la violencia doméstica contra las mujeres a nivel global era una de cada tres en todo el mundo, Joaquín. Estos son los datos de la violencia en el mundo, pero yo quisiera plantearte y plantear al auditorio el tema de la violencia desde un punto de vista más profundo, un punto de vista de lo que ocurre en el interior de las personas. El ser humano, Joaquín, y esto es lo verdaderamente paradójico, es por sí mismo eso, un ser paradójico. Tenemos una naturaleza en la cual hay una parte física, humana, y hay otra parte que es mental, espiritual. Normalmente, esas dos partes ejercen una tensión dentro de nosotros. Muchas veces, cuando nosotros queremos hacer algo, por ejemplo, hacer ejercicio, levantarnos más temprano, etc., tenemos que generar un esfuerzo de la voluntad que muchas veces nuestra propia naturaleza física nos lo impide. Si nosotros nos dejamos, si no luchamos, si no nos hacemos una especie de violencia interior, no alcanzamos esos fines que en la vida tenemos. Los seres humanos, por este sentido paradójico interior, nos tenemos que violentar interiormente para alcanzar metas. Tenemos que esforzarnos, Joaquín, para alcanzar esas metas. Y curiosamente, Joaquín, esa violencia interior produce la paz, una paz y un equilibrio dentro de nosotros. Cuando no damos esa batalla interior, cuando no damos esa violencia interior para conseguir las metas, entonces, nos volvemos seres violentos hacia afuera, Joaquín. La violencia siempre es un reflejo de las circunstancias interiores de la persona. Y en este punto, me parece muy importante entender que alcanzar la paz interior supone ese esfuerzo. Es una actividad que de alguna manera tenemos que estar haciendo permanentemente como personas. Está demostrado en muchos estudios científicos, por ejemplo, cuando se estudia el cerebro de criminales, de personas muy violentas, que tienen algunas formas cerebrales diferentes, por ejemplo, de las que tienen las demás personas. La corteza prefrontal, que es donde se toman las decisiones, donde pasan las emociones, la tienen poco desarrollada. La amígdala, que es un órgano cerebral, lo tienen también disminuido. Tienen menos conciencia del temor. Es que, en realidad, el fenómeno se produce primero dentro de nosotros, dentro de los seres humanos. Un mundo en el cual crece, de alguna manera, la violencia es un mundo que está mostrando, Joaquín, un problema de salud mental interior, un problema de impotencia. La violencia exterior es cuando has perdido por dentro mucho. Fíjate que decía Valéry, un autor francés, nada más ocurrido ni más cómodo que atribuir a la fuerza lo que tiene su origen en la debilidad. La violencia denuncia siempre, los espíritus violentos separan siempre en los primeros pasos del desarrollo de sus ideas. Esto quiere decir que los violentos son, en realidad, los más débiles, Joaquín. Por eso yo quisiera hoy dejar algunas ideas al auditorio, Joaquín, como reflexión final, que me parecen importantes. Mira, lo primero es la paz y el sentido de la paz. la paz se conquista, es un bien activo. Muchas veces confundimos la paz con pasividad, con pusilanimidad y eso es una caricatura de la paz. La paz es el fruto de esa violencia interior sana, porque hay una violencia negativa que es a la que estamos acostumbrados a ver y hay una necesidad de violencia interior que es muy positiva y que es la que hace que los seres humanos nos desarrollemos. en ese sentido hay que buscar todos los días nosotros espacios para nuestro interior. La conquista de la paz interior, esa violencia interior requiere de espacios de silencio, requiere de espacios en los cuales hablemos con nosotros mismos, veamos cuál es nuestra sanidad interior, porque nos ocurre Joaquín que estamos llenos de ruido todo el día, no hacemos una reflexión sobre nosotros mismos, ese ruido hace muy difícil Joaquín poder combatir este ambiente de violencia en el que nos encontramos precisamente porque hay una baja en la parte interior de las personas, a más enfermedad, a menos salud mental, aumenta desde luego la violencia. Quisiera cerrar con un par de frases Joaquín, una de Emerson, nada puede traerte la paz sino tú mismo, qué gran frase y qué cierta es, nada puede traerte la paz sino tú mismo y una que viene una de J. Green, debemos buscar el camino que nos lleva hacia lo más interior de nosotros mismos si es que queremos gozar de aquella paz que sobrepasa el entendimiento, Joaquín. qué gran error ha sido buscar combatir la violencia desde afuera con causas en vez de ir a las causas ir a las consecuencias, ir a los aspectos externos, a la parte sistémica de la violencia, ahí nunca la vamos a acabar Joaquín, pasa primero por el interior de las personas y por la salud mental que hoy está tan deteriorada en todo el mundo Joaquín, este sería mi comentario del día de hoy. Gracias, gracias querido José Antonio, te mando un abrazo, que estés muy bien.